Conducir en estado de ebriedad continúa siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito. En Nicaragua se reportan al menos 150 muertes en las carreteras en lo que va de este año 2019. Valesca Rivera con los detalles. Más de 100 personas han perdido la vida en lo que va del año. 11 se sumaron en las últimas semanas de marzo. La mayoría de ellos conductores o pasajeros de los vehículos involucrados en los accidentes de tránsito. La causa principal, conducir en estado de ebriedad u omitir una señal de tránsito. Este domingo una señora perdió la vida al cruzar la calle y fue impactada por una camioneta. Nosotros como escuela de manejo tratamos de una manera muy directa, concientizar a nuestros alumnos de que el nivel de accidentalidad en el país depende no solo de cuántas señalizaciones hay en el país, de cuántas regulaciones puedan haber, sino también depende de nosotros como seres humanos concientizarnos en que si yo hago una mala maniobra no solo me van a multar, sino por con riesgo mi vida. Concientizamos a nuestros alumnos de que nuestra vida está primero. Nuestra vida y nuestra familia en casa nos están esperando. Y eso es lo que tratamos de inculcarle a nuestros alumnos. No solo la parte legal de la ley de tránsito, no solo la parte técnica en cuanto al manual del conductor manejo, sino concientizarlos también a ellos del nivel de riesgo que ellos corren cuando cometen alguna mala maniobra en la vida. Este otro accidente cobró la vida de uno de los pasajeros del vehículo. Otros dos, entre ellos el conductor, terminaron con graves lesiones. Uno de los conductores aparentemente realizó una mala maniobra. El incidente se registró la semana pasada en horas de la madrugada en carretera Masaya. Se contabilizan al menos 799 personas involucradas en accidentes de tránsito, según el último informe oficial, ocasionados por la invasión de carril, giros indebidos y desatender las señales de tránsito. En los conductores de moto lo que se ve bastante, que como muchas veces es un vehículo muy pequeño que no ocupa mucho espacio en la vía, entonces de alguna manera los conductores tratan de acomodarse en un sector de la calle, y eso provoca en alguna manera un accidente muy lamentable. El problema con la motocicleta es que el gane o pierda, siempre la peor parte se la va a llevar el motorizado. Entonces en la escuela de manejo nosotros le decimos a los alumnos también que una motocicleta es un vehículo más, pero también concientizamos a los conductores de vehículos que tienen que respetar el espacio también de las motocicletas. Es una conciencia mutua entre el conductor de vehículo y el conductor de motorizado, respetar cada quien sus espacios a la hora de transitar sobre la vía. Con cámara de Jorge Ros para Acción 10, Valesca Rivera.